Eh... Que de pronto... ¡Hola! ¿Qué tal? Huachitos y huachitos de la sintonía popular de Piruja Femestino Radio Network Nos costó hoy día Caleta a introducirlo en la sintonía Tuvimos que venir Caleta a la antena Quedamos corto alambre Tuvimos que mandar a Roser A Johnny a comprar la ferretería Para estar transmitiendo En forma ilegal Porque lo asociamos un poco Pero estamos en vivo y diferente Transmitiendo en forma ilegal Desde siempre en la sala El maestro Lalo Zapata Y quien le habla Por el micrófono Su maestro amigo servidor Por supuesto cariñoso con todo el mundo Digo esto piercing casanga Así que no tengo ni un drama Que cuando salga a la calle Me piden el tógrafo Que me dicen que soy sexy Que soy sexymbolo de la población Por ejemplo Y yo a mi me lo he tomado con karma Si porque el éxito La fama no me ha cambiado nada Porque somos Nosotros somos profesionales Desde chiquititos nosotros aquí Ando si me enfermo la guata Porque mi señora Me está haciendo que tome una cuestión Que se llama levadura de cerveza Y ando mal Ando tóxico Ni yo me soporto de repente Y yo me tiro uno así De esos sabañados Y me tengo que correr yo mismo Porque no me aguanto Pero nosotros siempre estamos Juntos argentinos En el oficio cototú Por cierto De nuestro cototú viciador Esto es Nicodén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en pedro de hielo con sol, no señora, no señor. Aquí el único que se llega a toda la responsabilidad que asume a todos los que hayan pasos, lo digo igual es decir, ven la gente soy yo, Rigoberto Pistin Casambre, con nombre y ya pillo se lo digo, sí, porque esto de la fama tiene también su responsabilidad. Ah, yo le iba a decir que la semana pasada, bueno, ocurrió algo realmente lamentable en la eti sin discotec, pero hay que dejarlo aclarado el tiro para que la gente no se ame una mala opinión del local. El sábado pasado encursaron a un huevón muerto en el baño, al lado de la taza del water con 126 puñaladas, y no faltó un malintencionado que dijo que lo hayan matado en el local para puro perjudicar el nivel de la discoteca, siendo que después se comprobó fehacientemente que el mismo finado se suicidó porque andaba bajoneado y el mismo se apuñaló. Sí, 126 puñaladas fue suicidio. Se autoinferió, como dicen aquí, 126 puñaladas con ajo y murió. Pero no fue de que alguna pelea, alguna relleta, algún mote, alguna camorra, bueno, así los guardias, nadie, no, si nadie fue, si nadie le hizo nada, se vuelve, bueno, y se se amaneció muerto, bueno, al lado de la taza, como a las 6 y media de la mañana, lo taparon con diario, lo hicieron para el lado, y la fiesta siguió, tal cual, pero el local no se ha hecho irresponsable porque nadie, nadie lo vio, nadie lo tocó. Nosotros estamos junto a este sindicotén que ha tenido una partusa terrible con Totua para presentarle a toda la gallea, la primera película hecha en la población, sí, la primera película hecha en la población, Amor Anal, la tierna historia de Road American Mona, la ramera que quedó parapléjica, el Warchum y Warchum for la Vida, sí, basada en la novela de Juan C.S. Tarro Palacio, y se da la pantalla grande excelentemente por el director local, Michael Zapata. Habrá sorpresas sorpresivas, como por ejemplo, y como a las 4 horas de la noche van a soltar una chancha y se va, para que la pilla se la come, así no más caras rajas. Además, luz y rayos lácteos con máquinas de soldar, y máquinas de nieve con harina crúa, animación con esto chocorrito bizarro, y las niñas del unicornio azul. Ojo, porque como las machucadas del colegio particular F-206 están de vacaciones, va a ir cualquier, va a ir cualquier warrior en la molla, no se lo vean, así que todos se van a vacilar en este síndico de F-20. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña menos bausia comercial, con el éxito, y con el que ni siquiera me exageraron, pero que nos vamos a una pequeña menos bausia comercial, y ya estamos de vuelta con más pirujas. ¡Ridio! ¡Neguas! Radio Piruja te presenta en este espacio comercial el éxito que indispuso a la Carolina. Un verdadero clásico en la voz de una cantante clásica de Tomo y Lomo. es Parmenia Pizarro en el éxito. Esto es su tremendo tema filetazo, propiedad privada. Oigo, para que se escuche bonito. Para que sepan todas a quién tú perteneces, con sangre de mis venas. Con sangre de mis venas te marcaré en la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada, que ver tesoro mío, mi propiedad privada. Ya lo sabes, en el éxito que indispuso a la Carolina, te presentamos a una cantante clásica de esas que no nacen todos los días. A una cantante clásica de Tomo y Lomo, como Parmenia Pizarro, y su éxito, propiedad privada, en el éxito que indispuso a la Carolina. Para que sepan todas a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré en la frente. Aguanta con esta noticia, porque llega a la población el show que dejó con el hocico abierto a la marginalidad de Rosario Bajo. La orquesta debe el estadio Renta Mal y los palos va a arreglar. Única presentación en la sede del club este sábado a las doce de la noche. Entradas a la venta en carnicería la yegua gay, masas del maricón Larry y botillería la diuca soltera. No debes insistir en regresar, bien sabes que lo nuestro ya terminó. La orquesta de Belisario Renta Mal y los palos va a arreglar. Es una producción de Benavente en Telltime and Revolution, siempre poniéndole nombro a los eventos que son cototudos, y apuntativos y apuntativos para la marginalidad que llena, que saben lo que es bueno, y por eso nos distingue y se porta bien en los locales y nos muestra la ilacha, porque son excelentes personas y porque no se lo pierdan. La orquesta de Belisario Renta Mal y los palos va a arreglar. Este sábado, en la sede del club, a partir de las doce de la noche, en su truco, 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 me dices que me quieres después de engañar a mi corazón, que eres ahora arrepentido a que yo te perdone, pero no, no, no. Escucha, hombre pecador, ¿Cuántas veces al día andáis pensando en cochiná? ¿Cuántas veces al día andáis al mando mocha? ¿Y tú? ¿Crees que el tatita Dios no te está mirando? Te equivocáis, porque el tatita Dios está en todos lados. Por eso, hace una cosa bien hecha si escucha todos los domingos al hermano Ulises Salamanca de la congregación de los testículos de Jehová en su programa Una Hora con el tatita Dios. Pediremos por los curados de la población, las pérdidas, los drogatistas y cantaremos a gritos pelados las alabanzas más hermosas que te imaginas. Ya lo sabes, este domingo en Piruja Una Hora con el tatita Dios. ¡Vamos! Estamos de vuelta aquí en la number one de tu corazón subical en forma totalmente legal y verdadera. Que disculpen que estoy dando con unos pocos la dolencia, lo que pasa es que mi señora, la de Roca Cachimba, preocupada de mi salud, me dijo, mira, mira, Rigo, esto me dijo. Fue, me da la impresión que tenía un cafiche en la guata, bueno, está ahí, bueno, está ahí en almorzar a la casa, está ahí almorzando en la morgue porque de repente en la noche y cuando se le tiraron saneado, era realmente irrepugnable. Era una cosa realmente desastrosa. Entonces, ¿qué pasa? Que desde hace como dos semanas que me estoy tirando una leadora de cerveza de una molla así de por ejemplo de porvo que se hace jugo que le doy dos cuilleras, más azúcar, más miel, se le devuelve, se le echa un poco piercing, se le devuelve de una cárgara y se le compone totalmente. Pero yo ando bastante afectado de mi contenido. De esto, vamos. Nosotros siempre estamos junto a Argentina y los pisos de nuestro contotudo o viciador. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!